Bueno, yo creo que todos hicieron un partido muy completo, tanto en ataque como defensivamente. En los momentos donde había que anticipar, hacer una cobertura, presionar, se hizo muy bien. Entonces, ahí que pudimos tapar todos los espacios y los momentos en que ellos nos querían atacar, siempre había un compañero ahí, entonces nos ayudó muchísimo. Bien, yo creo que tenemos un gran cuerpo técnico. Durante esta semana trabajamos bastante en lo que podía ser el partido de hoy y nos dio un resultado muy bueno. Como digo, es un gran malo, pero resulta perfecto para nuestra equipo. Es importante hoy de bien comenzar esta competición y la hacer con la manera. Estoy contento de lo escuchar, pero lo más importante hoy es la equipo. Hemos trabajado todos juntos y los jugadores me han ayudado mucho por mi integración. Y es importante hoy, estamos contentos de la victoria. Perfecto, es un gran malo. Hemos trabajado todavía mucho, pero la soirera ha sido magnífica esta noche con una gran performance de la equipo. Y una victoria sin punto de buto esta noche. Entonces, vamos a intentar saberlo. Hay muchos absents, pero hay que saber hacer eso. Y el PSG, es un gran club con los grandes jugadores. Y el PSG, es un gran malo. 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 Gracias. Gracias.